Bienvenido al curso Objetivo Inglés Hola de nuevo y bienvenido al nivel avanzado de Objetivo Inglés, el curso de Vaughan Systems en colaboración con El Mundo y Marca. En la clase móvil de hoy nos centraremos en la técnica número 20 de nuestras 50 técnicas para aprender inglés. Con ella aprenderás a utilizar varios tiempos verbales en una misma frase sin equivocarte ni una sola vez. Técnique 20. Mezcla los tiempos verbales. Mix it up with verb tenses. Vamos a trabajar tres frases muy útiles para ir a la peliquería. Y vamos a hacerlo en futuro con go and y en pasado con went and. ¿Listo? Bien. Frase uno. Voy a cortarme el flequillo. En futuro con go and. I'll go and trim my fringe. Y en pasado. I went and trimmed my fringe. Frase dos. Voy a temirme la raíz. En futuro con go and. I'll go and dye my roots. Y en pasado. I went and dyed my roots. Frase tres. Voy a echarme las mechas. En futuro. I'll go and ask for some highlights. Y en pasado. I went and asked for some highlights. ¡Excelente trabajo! Domina los verbos y descubre todo lo que hay que saber sobre el inglés más avanzado con la tercera entrega de Objetivo Inglés. Este viernes con El Mundo y marca por solo 9,95 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!